Mónica La verdad es que para nosotros es un placer podernos encontrar con vosotros, la gente que de forma callada nos estáis apoyando cada día. A mí me gusta decir que sois nuestros mayores cómplices. Pues no sé, muchas gracias porque siempre piensas que si no eres una gran empresa pues que tu contribución no es importante y no sé que me lo digas ahora pues me sorprende. De hecho esto del hambre al final es una sombra de muchas gotas y todos estamos llamados a luchar contra el hambre. Es de las primeras cosas que he aprendido. Cuando te encuentras con las mamás en cualquiera de los países siempre me ha impresionado esa capacidad que tienen de superación y al mismo tiempo de orgullo, de mirar la vida con orgullo y con ilusión. Cuando se están enfrentando a situaciones de excepción, a situaciones que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Pues mira, ahora que me hablas de las madres me resuena mucho porque yo soy madre. ¿Tienes hijos? Tengo un hijo de cuatro años y cuando eres madre te duele más la injusticia, sobre todo con los niños. Entonces sí que me gustaría preguntarte, tú que estás cerca de esas madres y que hablas de que ellas lo viven con orgullo, con ilusión, ¿cómo pueden ellas sobrellevar que sus hijos no tengan para comer? He visto mamás que han caminado durante días para llegar a un campo de refugiados y poder tener la asistencia para que su hijo pueda tener la asistencia sanitaria o la asistencia nutricional. Detrás de todo eso hay sufrimiento, pero sobre todo hay coraje y sobre todo hay el empeño, el compromiso con la vida de su hijo. Pero Amador, somos suficientes porque ahí te quería contar que yo a raíz de este encuentro contigo pues lo he intentado hablar en el trabajo, lo he intentado un poco expandir y me encuentro a veces como con murallas, con bloqueos donde yo no sé llegar, donde la gente me viene siempre con es que luego el dinero no llega, es que... Entonces, ¿cómo convencer a la gente? Lo que tenemos que decir es que es posible acabar con el hambre. Esa es la clave, la clave es que necesitamos seguir viendo que la lucha contra el hambre es invertir en el futuro de las nuevas generaciones. Ningún país, absolutamente ningún país, puede permitirse el lujo de perder su mejor capital. Y el mejor capital que todos tenemos, las familias, las comunidades y los países, es el capital humano. Bueno, todos, todos podemos ser héroes y todos de alguna forma podemos ser partes de la solución. Y es ahí donde está la decisión. Y la decisión es, ¿tú quieres ser parte de la solución o quieres ser parte de la indiferencia? No, al final es el empeño por hacer que las cosas cambien. Yo creo que las cosas... La justicia. Las cosas cambian si las peleamos. Pues mira, Amador, a mí lo que me llevó a hacerme socia de Acción contra el Hambre fue las ganas de luchar contra esta injusticia que es que en pleno siglo XXI siga habiendo niños que se están muriendo de hambre. Mira, una de las prioridades nuestras es precisamente el tratar a niños desnutridos. Y para tratarlo utilizamos lo que llamamos alimentos terapéuticos, alimentos medicina. Realmente, como producto, son cacahuetes, son aceites, son proteínas que proceden de la leche. Y todo eso lo mezclamos en forma de papilla, que es lo que tenemos en este sobre. Esto es un alimento terapéutico listo para su uso y que es fundamental porque esto es lo que hoy salva las vidas de muchísimos niños desnutridos. Sois vosotros los que hacéis, en realidad hacéis, sois vosotros los que estáis salvando las vidas de miles de niños que desde Acción contra el Hambre trabajamos cada año. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Acción contra el Hambre, a los cooperantes, porque yo hoy me voy con mucha alegría y con mucha esperanza. Muchas gracias, Amador. Un beso. Gracias. 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 Gracias.